ha llegado el momento de ver un poquito de lo que hicimos en estos días corre vídeo hola amigos y amigas de nicapaparazzi.com como nosotros siempre nos hemos metido en todos lados esta vez nos venimos a la alianza francesa donde se está llevando a cabo el concierto de rock con el grupo da persuasion aquí todos nosotros estamos disfrutando de un género distinto y por supuesto se lo traemos hasta usted a través del lente de nicapaparazzi.com y ¡Suscríbete al canal! Que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar ¡Nunca jamás! ¿Están cansadas de la rutina? ¿Se quieren poner en forma de una manera distinta? O simplemente quieren salir de todo lo normal, ¿ok? Vamos a ver el siguiente video Hola amigas de Mica Paparazzi Si están aburridas de la rutina, aburridas de salir de su trabajo Y se a meter a sus casas y después no hacer nada Pues me vine con una amiga para aprender a hacer unos pasitos ahí todos sexy ¿Verdad Lu? Súper sexy Así que ustedes síganme y vamos a ver de qué se trata esto Nos venimos al Nightclub Elite para que nos enseñaran a hacer un baile sensual Acompañado del ya famosísimo tubo Déjenme decirles que esta práctica no es nada sencilla Es por eso que primero recibimos unos tips sobre los pasos básicos a seguir No ten автомár Alien Silencio Toma 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 Si tienes novio o estás casada, con este bailecito tienes por seguro que te gana un 100. Además de que te sirve porque logras tonificar los músculos de las piernas, las pompis y el abdomen. Cuando las profesionales se subieron al tubo nos quedamos estupefactas y nos dimos cuenta del por qué este club es tan visitado. ¡Gracias! Espero que con la elección de estas espectaculares chicas, ustedes ya tengan una noción de cómo salir de la rutina haciendo un baile erótico. Ustedes saben que nosotros siempre les traemos lo mejor porque nicapaparazzi.com es más que un lente.